hola como están bienvenidos al canal compito inteligente con cupones mi nombre es marcela estas son unas ofertas que realicé en la tienda de walgreen aquí les voy a compartir mis ofertas que realicé ya saben que yo no soy muy fanática a walgreen porque no le sé mucho al sistema a veces no me gusta porque no se te imprimen las catalinas y este siempre terminó pagando mucho pero en estos productos pues la verdad vale la pena pagar algo del bolsillo aquí les voy a compartir estas ofertas estos productos están a cuatro productos por 10 dólares entonces no está regresando nada pero se me hace un buen precio sería pagar 10 dólares a 2 dólares 50 centavos por cada uno en esta ocasión pues pueden ustedes revivir 10 dólares en puntos solamente pagarían taxes yo así el día de ayer esto los compré solamente pues pagué con puntos y solamente pagué por los taxes de aquí estos productos del png está en la oferta de compras cuatro productos y te estará imprimiendo una catalina para eso si ustedes necesitan pues más catalina necesitan comprar de 4 en 4 porque si hacen dos ofertas juntas solamente se les va a imprimir una catalina de aquí en esta ocasión pues compré estos productos están a 5 con 49 aquí completos 4 aquí sea otra oferta 5 49 también tienen que comprar 4 entonces aquí les voy a hacer de estos productos serían 5 con 49 por cada uno por los cuatro serían total de 21 dólares con 96 para eso para cada producto hay cupones buenísimos de un dólar 50 centavos para cada producto entonces serían menos 6 dólares esto es lo que pagarían 15 con 96 si tuvieran puntos pues pagan con 10 dólares de puntos tuvieran otra catalina pues ya pagarían menos de su bolsillo entonces así sería 15 con 96 reciben sus 5 dólares de catalina les queda 10 con 96 entre los cuatro productos les viene quedando a tan solo 2 dólares y 74 centavos por lo cual se me hace un excelente precio de aquí estos productos están también igual a 5 con 49 por los tres productos de los cuatro productos sería un total de 21 con 96 para eso hay cupones de un dólar para un producto 50 centavos para otro producto si tienen catalina se pueden rolar esta catalina para pagar estos o viceversa si este se puede rolar yo el día de ayer realicé una oferta de este y con la catalina que me dieron ayer pagué estos productos y se me volvió imprimir en la catalina entonces hoy compré estos productos me dieron la catalina de 5 pagué estos y si me imprimió la catalina de 5 dólares entonces se puede rolar entonces así les digo por estos productos serían total también de 21 con 96 menos un dólar 50 centavos de cupones esto es lo que quedarían a pagar si tienen pues este puntos pueden pagar con 20 dólares en puntos entonces me regresan 5 dólares de la catalina me queda 15 con 46 el día no sé si desea el día de hoy hay un reembolso de cuatro dólares yo subí mi recibo le estoy en espera hay reembolso de y bota de cuatro dólares en la compra de uno pues límite de uno al final me quedaría a 11 con 46 entre los cuatro productos me viene quedando a tan solo dos dólares y 86 centavos también están entrando los charming y también hay cupones de un dólar en la compra de uno de 50 centavos en la compra de los dos vamos a suponer que si ustedes quieran comprar dos y dos yo pues siempre yo voy a este por las servilletas porque los charming pues la verdad no me gusta ese producto trae o sea son buenos pero casi no no me duran en la casa casi más yo le voy con el scott entonces si vamos a suponer que agarren dos bounty y dos charming sería un total de 21 con 96 les digo hay cupón de un dólar para un charming un dólar para un bounty y hay otros dos de 50 centavos para un bounty y el otro para el charming entonces serían menos tres dólares eso es lo que pagarían 18 con 96 reciben sus cinco dólares de la catalina y someten su recibo ahí bota les va a regresar un total de cuatro dólares entonces ya al final este les quedaría a tan solo nueve dólares con 96 centavos entre los cuatro productos les quedaría tan solo dos dólares con 49 centavos les digo pero yo casi más me voy por el papel servilleta y les digo ya que está la catalina que se me imprimieron aquí les enseño mi recibo les digo este yo lo realicé el día de ayer yo ya no ya no encontré este mi recibo este aproveché hace un rato que hoy entraron tarde los niños fui a hacer mis ofertas y revisé que estos también estaban entrando y había un reembolso de cuatro dólares entonces estoy en espera de del reembolso entonces aquí les enseño mi recibo aquí están los productos 5 con 49 aquí les digo yo rolé la catalina de ayer de 5 y otra oferta que realicé entonces aquí rolé esto y aquí están los dos cupones que se descuentan perfectamente ya saben que hay veces yo creo que ahorita el sistema ya cambió como todo que a veces esté aquí a veces siento que el sistema cuenta como un producto y luego no se quieren descontar este cuerpo más de un cupón entonces es lo que me queda pagar redime 10 dólares en puntos pues ya pagué la diferencia y me regresaron los cinco dólares entonces ya hice esto con mi otra cuenta porque no tenía yo nada más creo que tenía yo 15 dólares en cada cuenta pero no creo que en una tenía yo 10 y la otra tenía yo 15 les digo no soy muy fanática walgrin pero pues a veces si toca ir más que nada por jabón pues sale bueno entonces aquí están los productos del game y está ya que está el otro está el otro game aquí les digo yo rolé la catalina que me dieron de los bounty aquí lo rolé aquí están los cupones aquí también me iba a quedar a pagar 10 con 96 también pague 10 dólares en puntos pague la diferencia y me volvieron a dar la catalina y eso sería todo lo de mi compra buenos pero les ayude el vídeo de los bendiga regalen las cremas en mi canal y nos vemos hasta la próxima bye